BTS ha logrado otro logro histórico. El 18 de agosto KST, BTS superó los 70 millones de suscriptores en YouTube con su canal oficial BANGTANTV. La boy band mundial ha superado a Justin Bieber número de suscriptores de S, convirtiéndose en el artista masculino con más suscriptores en la historia de YouTube. En general, BTS se ha convertido en el segundo artista con más suscriptores en YouTube detrás de BLA CKP y NK. Mientras tanto, el canal de YouTube de BTS actualmente tiene más de 17.500 millones de vistas acumuladas, lo que no incluye la cantidad de vistas que han recibido sus videos musicales desde que se cargaron en el canal de YouTube de HYBLA BLS. ¡Felicitaciones a BTS por hacer historia! ¡Felicitaciones a BTS por hacer historia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.